Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La luz del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ansio Traba noche y día Gríos y canarios Martíos, urbina Tus ladridos, chubazos En la voz tan tierna De mi viejo amado Que te sintoniza En la voz tan tierna En la voz tan tierna Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Tan bellos andubes, cindades y charcos Vallas y desiertos, montañas y llanos Y las casas fluye a su calle y a su patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado el llanto Así me distingo, mi llave que llanto Los dos más de llave que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto